¿Qué ha ocurrido en el descanso? Fue antes del penalti, ¿no? Pero el penalti ha sido penalti, el árbitro no sale ninguna foto. No, yo digo lo que me cuentan, que han bajado al descanso, al lado del vestuario del árbitro, gritando y presionándole por su árbitro. ¡Vamos, vamos! ¡Algata el gran madrid de los Carvázquez! ¡Se marchaba en uno!